Espero esta quincuagésima reunión de frutos con los mejores acuerdos, que tratemos el consenso. Sabemos que en cuestión de presupuestos quisiéramos todos tener alternativas para hacer frente a las demandas, sobre todo en esta época de cierre de año, pero si colaboramos todos, yo creo que en lugar de jalarnos la cobija, podemos tejer acuerdos y así hacerla un poquito más grande y que podamos cubrir necesidades. Quisiera hacer un reconocimiento al gobierno del estado por la magnífica labor que se ha realizado en lo que ya ha mencionado el gobernador, fortalecer las finanzas públicas, estabilizarlas y sobre todo generar una perspectiva positiva hacia adelante en este estado. El mundo está entrando ya en una recuperación que se está consolidando, México también lo está haciendo y Veracruz también lo está haciendo. De tal manera que creo que esta reunión no puede ser más oportuna, sobre todo de cara al cierre del año fiscal, pero también pensando cuál va a ser la agenda de trabajo hacia el siguiente año, que va a ser el segundo año de la recuperación, después de una de las peores crisis que hemos vivido en los últimos 80, 90 años. En Veracruz estamos trabajando muy comprometidos con el saneamiento financiero. Hemos mantenido una coordinación eficiente con la federación y gracias a esto es que hoy tenemos finanzas más fuertes. Hemos logrado llevar a cabo una política financiera pertinente bajo los lineamientos de austeridad y con un decidido combate a la corrupción, lo cual nos ha permitido afrontar los problemas heredados, así como los retos en un contexto sumamente complicado a nivel mundial, pero que ha impactado sobre todo a nuestra región de América Latina.